Este capítulo es presentado por WaluDesign, expertos en redes sociales y diseño web. Visítanos en www.waludesign.com Hola amigos de Apple Droid, bienvenidos a un nuevo capítulo. En el día de hoy lo que vamos a hacer es el unboxing y análisis de la funda de Angry Birds de Year 4 para iPhone 4. Esta también pueden encontrarlas para iPod Touch y como pueden ver tienen una serie de diferentes diseños inspirados en el famoso juego Angry Birds. Bueno entonces lo primero que vamos a hacer es el unboxing de la funda de Year 4. Bueno acá tenemos entonces la funda que es para proteger solamente la parte trasera del equipo. Y bueno aquí la pueden ver, la parte de atrás es totalmente de plástico pero acá tiene como alguna textura y la verdad es que se ve de buena calidad de construcción. Vamos a ver ahora que tan bien se acomoda el iPhone 4 en la funda. Ahí está, ahí está. No es tan, la verdad es bastante sencillo el poder colocarla, no es tan complicado y como pueden ver en este caso al ser negra sigue bastante la línea del iPhone 4. Quizás para aquellos que les gusta tener que se vea la manzana atrás no es una buena opción porque solamente se va a ver el caso del diseño de Angry Birds. Pero una funda bastante bonita y si quieren una funda original esta definitivamente es una buena opción. Quizás el mayor problema es su precio que cuesta alrededor de en Chile unos 15 mil pesos algo así como unos 30 dólares que en lo personal creo que es demasiado alto el valor por el tipo de funda o el tipo de protección que ofrece. Definitivamente podemos encontrar opciones mucho más económicas que esta pero obviamente acá estamos pagando también por el diseño y por que sea de Angry Birds. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video sobre la funda de Angry Birds para iPhone 4. Nos vemos en un próximo capítulo, recuerden suscribirse y visitar nuestro sitio web www.appledroide.com, la red social sobre tecnología. También estamos en Twitter en arroba oligac y en Facebook nos pueden encontrar como Apple Droid de Chile. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. ¡Gracias!